Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Y así es señores y señores Acabamos de tener una noticia de que va a existir un nuevo juego de Pokémon Llamado Pokémon Trading Card Game Live Que nombre más raro, vamos a decirlo de nuevo Pokémon Trading Card Game Live Podría ser un poquito más cortito Este juego va a ser, obviamente como lo dice el nombre Es va a ser el juego basado en el juego de cartas de Pokémon Este juego va a estar disponible en Android, iOS y PC Se trata de un juego free to play Así que prepárense para que se vuelva de un free to play y un pay to win Que no sería nada de raro en esta época Y aunque aún no tenemos una fecha para la salida del juego, una fecha oficial Ya se nos informa que va a ser con un lanzamiento escalonado Quiere decir para la beta Lo cual quiere decir que primero va a estar en un país Después va a estar en otro y así de a poquitito El primer país que lo va a tener va a ser Canadá Así que vamos a estar atentos ahí Tal vez podrían salir los APK Podrían filtrarse y tenerlos disponibles Así que voy a quedarme atento si es que pasa algo ahí Este juego va a tener la característica de progresos cruzados O sea, ya que se puede jugar tanto en PC como en Android y como en iOS Si estás jugando en Android y te pasas a tu PC Vas a poder seguir el juego en la parte donde la dejaste Lo mismo si te vas a un equipo iOS No va a dar ningún tipo de problema en ese sentido Como juego online por supuesto puedes pelear contra tus amigos en el juego O contra completos desconocidos Así que a ver, un montón de diversión ahí Los mazos son personalizables Por lo que creo que vas a poder Pensando como el juego de Magic Que puedes, te regalan sobres Tú lo abres, tienes cierta posibilidad Y también puedes comprar sobres específicos de alguna expansión Y agregarlos a tu mazo Bueno, por supuesto la posibilidad de personalizar a tu personaje en el juego Típico de los juegos online Y aquí hay una característica interesante Tiene la posibilidad de canjear cartas físicas O sea, cartas en el mundo real Con un código incluido en los sobres del juego Eso es una muy buena opción Se envuelve el juego Hace que el juego salga de la pantalla en realidad Voy a ver qué tipo de sobre, qué tipo de cartas puedes coleccionar así Podría ser algún tipo de carta única Ustedes saben cómo funciona el mundo de las cartas coleccionables Es raro También va a contar con pases de batalla Así que prepárense en desembolsar un poco más Si quieren tener algunas cosas exclusivas en el juego Y ya que estamos hablando de sobres Comprar cartas, etcétera, etcétera Hay tres tipos de moneda en el juego Van a estar la moneda, por supuesto Créditos Y cristales Probablemente algunos sirven para algunas cosas en específico Otros sirven para comprar cartas O otras sirven para No sé, adquirir alguna mejora en algún sobre Y aquí hay otra característica que es bien interesante también Si tienes cuenta en Pokémon Trading Card Game Online Que es otro juego de Pokémon Puedes traspasar el avance a Pokémon Trading Card Game Live Ay, Dios mío, qué nombre más largo Exceptuando las cartas que pertenecen a la serie Hard Gold y Soul Silver Sería la única limitante Si estás en el otro juego Puedes pasarte al nuevo juego Solamente con estas limitantes de las cartas de Hard Gold y Soul Silver Para que lo tengan considerado si están en el otro juego y quieren pasarse No voy a hacer que se pasen y digan No, no me dijeron sobre esto Yo se lo estoy diciendo en este momento Así que, nada más Solamente nos queda esperar el lanzamiento del juego Y ver qué podemos hacer ahí No sé, me gustaría hacer una serie de seguidilla de gameplays en Android De cómo se ve el juego Y tal vez me puedo meter a PC Entre medio Para que vean el tema de la procuración cruzada Y que funciona Sería lo ideal Voy a ver si es que me puedo hacer el tiempo para hacerlo ¿Y tú qué opinas? ¿Te meterías a jugar Pokémon Trading Card Game Live? Si te gustó el video Dale like Comenta Comparte Suscríbete Hace click en la campanita Para que sepas cuando subo un nuevo video Mira mi video sugerido Y mi último video que te podría interesar Fui Gamer Oculto Noticias Gameplays Opinión Game on